criptomonedas están cayendo bitcoin por debajo de los 60 mil y tiene un 4 mil 300 increíble qué es lo que está sucediendo mucho de esto es resultado de esta ley de infraestructura que está ya entrando y hay cambios que tenemos que saber porque uno de esos cambios si uno no viene y lo obedece puede llegar a ser hasta una ofensa federal tomó estar hablando del impacto que esto tiene en las criptomonedas porque quiera o no pues ahora podemos decir que están bajo más restricciones vamos a estar hablando sobre estas restricciones vamos a estar hablando también sobre qué es un centro la ex exige y un de centro la exige porque hay una diferencia y que lo que tenemos que ver ahora a partir de estos momentos para no tener problemas con el tío sam nadie quiere tener problemas con el tío sam te voy a estar hablando un poquito del tema como siempre mis amigos y amigas si te gusta este tipo de contenido suscríbete al canal darle a la campanita para que te atrifique cada vez que hacemos vídeos de bienes y raíces taxis de una noticia es todo lo que nos crea dinero y en la parte de abajo coméntame si tienes alguna pregunta que no contesté puede hacer entonces coméntame en la parte de abajo habiendo dicho eso vamos con el vídeo del día de hoy bueno artículos como están saliendo en todos lados ha llegado el invierno de las criptomonedas la venta masiva envió a ver con por debajo de los 60 mil dólares estamos viendo de artículos sobre el tema este dice el sentimiento más débil está suscrito a dos eventos uno de china anunció nuevamente que se mantiene firma la regulación a la industria de las criptomonedas ya sabemos esto que realmente china está fuerte con esto y el otro es el proyecto de ley de infraestructura eeuu recién firmado bueno entonces qué es lo que está pasando hay ciertos cambios que tenemos que saber en lo que es este nuevo proyecto de ley que tenemos que tenerlo ahora como siempre es bueno mis amigos y amigas que seguir analizando más y seguir investigando esta información entonces siempre analicen estudien todo ese tipo de informaciones porque nos van a ayudar recuerden sé que en lo que es el mundo de taxes es siempre bueno consultar a su experto porque porque varían por caso por persona yo soy experto en taxes llevo años haciendo taxis y cada persona varía porque estos hacen más en taxes porque varios factores hacen el número entonces siempre consulten a su experto pero lo que sí tenemos que saber es de dos diferentes regulaciones que vienen en este paquete y el primero es la sec 80 603 ok que es un nuevo reglamento en cual vamos a leerlo un poquito todos los intercambios de criptomonedas con beso etcétera ahora se consideran corredores como los corredores tradicionales y suave y todo en pocas palabras están considerando que todos son tipos de corredores ok que lo que es un corredor es un broker en pocas palabras antes pues podemos decir que no estaban considerados así ahora ya lo están específicamente la legislación dice que corredor ahora incluye a cualquier persona que a título oneroso sea responsable de proporcionar regularmente cualquier servicio de afecto transferencias de activos digitales a nombre de otra persona que quiere decir esto que en pocas palabras alguien que tenga que ver con lo que es la criptomoneda con el token con nfc con intercambios con el blog chain en pocas formas están obligatorios a venir y pagar impuestos de esto esto quiere decir en una u otra forma que todos los que manejan criptomonedas de una u otra forma vamos a tener que pagar taxis así de sencillo aquí estamos viéndolo ahora lo que sí también tenemos que ver el otro cambio que hay aquí es la que le llaman las 60 50 y ok y esto es en lo que es podemos ir movimientos más de 10 mil dólares vamos a tener que presentar nuestro seguro social y dirección en pocas palabras quieren saber quiénes somos ok y esto es en lo que es transacciones más de 10 mil dólares entonces en una u otra forma pues puedan haber que hagan muchas transacciones menos de eso verdad pero si se pasan ahora si van a tener que venir y entregar información algo que pues estamos hablando que esto lo ha opuesto a lo que vamos a las criptomonedas verdad y estamos expuestos ahora qué es lo que tenemos que saber sobre los exchanges porque es muy necesario que sepamos ahora cuáles son los que sí siguen los reglamentos solamente los que siguen los reglamentos y son los que reportan todo se llaman los centros las acciones y vamos a leer esto en el término intercambio centralizado de criptomonedas la idea de centralización se refiere al uso de un intercambio un intermediario o tercera ayuda para realizar la transacción pongámoslo ahí coinbase ok es el intermediario robin hood ahora es el intermediario que entonces ellos tienen que venir y llevar control de eso y a nosotros nos van a entregar al final del año lo que es la 1099 b entonces pocas palabras como ellos son intermediarios y están centrales pues ellos tienen pues en una u otra forma nos tienen que entregar a esta forma para que nosotros nos pegamos y los presentemos a la adores porque ahora es nuestro deber ahora que es un lo que le llama de centralize exchange ok el intercambio descentralizado son un tipo de intercambio de criptomonedas que permite que las transacciones directas de criptomonedas pierre se realicen en línea en forma segura y sin la necesidad de un intermediario todo pocas formas eliminan el intermediario y las transacciones pasan de pierce to pierce pero esto que es lo que lleva es que no hay nadie que venga y pues lleve control más que uno ok uno mismo tiene que llevar ese control y uno mismo tiene que tomar la responsabilidad de venir y pues en pocas formas llevar el control para pagar los taxis de lo que se deba pagar lo que es un poquito más complicado pero ahora con los reglamentos pues es muy necesario que uno si lleve el control porque si no tío santo clara la puerta y uno no quiere saber eso pero en pocas palabras pues el intercambio descentralizado pues uno mismo va a tener que aprender a llevar el control ok yo en lo personal y yo pues uso lo que es los centralizados porque me elimina el dolor de cabeza de estar viendo y buscando estos números esto es lo que yo siento pero en lo personal como siempre esto lo que yo hago esto no significa que lo hagan en ningún momento pero esto es realmente más sencillo para alguien que le gusta llevar bien el control de sus taxes y estar bien al pendiente lo que pueda pasar ok pero ahora lo que sí se ha dicho es que la falta de uno presentar en lo que es la lo que es la sección 6050 y pues esto puede llegar a ser hasta ofensa federal entonces realmente si se está tomando en serio ya sabemos que el aire es pues no juega con esto y también tenemos que saber que pues de una u otra forma tenemos que tratar ya las criptomonedas como que son las acciones realmente dice un vídeo donde hablaba de lo que son ya los taxes de las criptomonedas como es que funcionan aquí yo lo hice vamos a ver si lo encuentro pero aquí yo puedo yo hablo realmente de las diferencias las criptomonedas y cómo es que se pagan los taxes y cómo es que se tratan y es muy pero muy similar a lo que en realidad son las acciones en este momento que es tiempo de pagar la porción y pues aquí los estamos dando cuenta sobre esto entonces en realidad que tenemos que tener una idea ahora que si nos va a tocar pagar taxes y pues qué es lo que pueda pasar en un futuro pero aquí podemos ver que en realidad aquí está el vídeo de impuestos de ver con y tibios y va tú aquí hablo sobre lo que es un poquito más del tema aquí ustedes van a poder ver lo que son las diferencias o que sobre short term long term si tienen dudas de cómo funciona ok porque aquí vamos a hablar más aquí en este vídeo lo hablo un poquito más pero lo que sí tenemos que ver que mucho a esta caída es por estos cambios que vienen aquí podemos ver que bitcoin 60 mil dólares y tiene un 4300 vainas 592 tener un dólar solano 225 cardano 1.93 es 11 poco al 242.19 entonces vimos que si tiene un fuerte caída punto 23 en 2 coin shiva se está manteniendo todavía pero están cayendo y esto es a lo que está sucediendo ahora qué es lo que yo pienso que pueda pasar en un futuro yo siento que es igual que las acciones nosotros ya nos acostumbramos a pagar impuestos en las acciones ya es algo normal ya lo hacemos no dejamos de hacer transacciones porque producimos dinero en ellas en las acciones igual en las criptomonedas creo que es algo que las personas van a tener que aprender a pagar lo que son sus impuestos en ellas y es algo que cuando uno ya lo aprenda ya van a comenzar las transacciones normalmente yo sí veo las criptomonedas ya parte de nuestra vida siento que cada vez están tomando pasos más positivos sabemos que incluso ya una cadena las va a tener que es AMC y pues esto va a ser las puertas de todo lo que suceda en un futuro siento que en una u otra forma va a llegar una forma de aceptarlo y venir y utilizar así yo creo que es mejor pagar en lo personal es mejor pagar impuestos a que venga como lo hicieron en china y pues los reglamentos los hicieran muy difícil incluso llegaran a momentos de restringir la moneda y de bloquear transacciones y volverlas ilegales siento que es mejor pues dar su porción al tío sam para que se mantengan esto es lo que pienso creo que si un reglamento así de fuerte como lo que hizo china estuviera aquí creo que si hubiera destrozado las criptomonedas bastante fuerte pero tenemos que verlo en esos dos puntos de vistas que es lo que ustedes piensan coméntenme en la parte de abajo si les gustó el vídeo suscríbanse al canal de la campanita por notifique recuérdense que no hay nada imposible que todo lo pueden hacer si ustedes quieren y nos estamos viendo hasta la próxima también en la parte de abajo pongo dos links uno de dos de mis cinco estrategias como logré mis metas y el otro nuestro disco que está creciendo increíblemente entonces únete a nuestro disco aquí está aquí estamos creciendo increíblemente entonces únete y como siempre recuerden que no hay nada imposible que todo lo pegan si ustedes quieren y nos estamos viendo hasta la próxima